La Guapa Perla nos presenta este ahorrativo Chevrolet Spark modelo 2015 en color rojo. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión estándar, bolsas de aire frontales y laterales, frenos ABS, estéreo con radio AMFM, CD, USB, además de vidrios y espejos eléctricos y rines de aluminio. Llévatelo por solamente $139,900 pesos. Recuerda que la mayoría de nuestras unidades las puedes encontrar en nuestra página de internet carwan.com.mx Si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Carwan!